Bueno, pues qué preciosísima que es nuestra región y en esta sección de rincones de la región, pues iremos descubriendo y redescubriendo distintos paisajes y parajes y compartiéndolos con todos ustedes. Y ahora sí, hemos llegado al cierre del programa del día de hoy. Espero que se lo hayan pasado súper bien y que aguanten unos minutillos más porque tenemos un cierre de oro. Él es un murciano de adopción, nacido en Barcelona, pero vive en Murcia ya hace muchísimos años. Un cantante de esos que cuando cantan te pone la vidilla en el cuerpo y te quieres levantar a bailar. Bueno, pues de esos. Él es Sergio Bellido. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, muy buenas noches. Primero de todo, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer poder tener estos minutitos en este momento tan importante que es como en el cierre. Así que muchísimas gracias. Pues nada, es un placer para nosotros que estés aquí compartiendo este programa que ha pasado una temporada, pues tratando de entretener lo máximo posible, como tú dices, en estos tiempos que estamos viviendo tan complicados. Y una de las mejores maneras de hacerlo es con la música. Así que, Sergio, hoy vamos a escuchar uno de tus temas que tienes en particular. Me encantó, que es cómo nace esta idea de esta canción y este vídeo. Bueno, Bodorrio realmente nace en una boda. Yo nunca he ido a muchas bodas, pero este año pasado estuve en tres. Y algo que noté es que todas las bodas son un poco similares en ese sentido. Todo el mundo bien vestido, todo sale bien, todo sale muy correcto. Entonces, quise cambiar un poco mi forma de componer habitual, de elegir un tema serio e intentar expresarlo de una forma seria. Y entonces, se me ocurrió intentar darle una vuelta, una vuelta de tuerca. Y, no sé, quise explicar lo que sería un Bodorrio, una boda, pero en la que todo saliera transversado y un poco con alegrías. Y, bueno, realmente, desde aquí nació Bodorrio. De asistir a unas bodas de unos familiares y de pensar qué serían estas bodas si hubiera salido todo al revés. Si todo saliera mal. Bueno, hoy me dio súper divertido. La verdad que me he reído muchísimo cuando lo he estado viendo. Así que estoy seguro que los telespectadores se lo van a pasar genial. ¿Es un tema compuesto por ti? Así es. Música y letra. Música y letra. Sueles hacer casi todas tus composiciones, casi todos tus temas. Sí, es lo que más me gusta. Realmente, incluso por encima de actuar en directo, lo que más me gusta es componer y estar en el estudio de grabación. Dando vida a ideas que hacía unos instantes no existían, ¿no? Y que a raíz de que tú empiezas a hablar de ellos, es como que empiezan a coger vida, ¿no? Eso es un momento muy bonito, este momento de creación junto con tus compañeros de dar vida a las canciones. Y aún es más bonito cuando se publican y ves que a la gente les gusta y que tienen repercusión, ¿no? El videoclip, el placer de grabarlo en el emblemático recinto de celebraciones, el Rincón Huertano, que bueno, les escribí explicándoles el proyecto que tenía entre manos y lejos de, además de recibirme con los brazos abiertos, además me prepararon todo un recinto como si fuese una boda de verdad. Incluso me pusieron un coche de novia para que llegue a grabar y la verdad es que fue una experiencia preciosa en todos los sentidos. Por el recibimiento, por parte del Rincón Huertano y por las 30 o 40 personas que asistieron a la grabación. Fue una experiencia preciosa que la llevo guardada aquí para toda la vida. Bueno, se nota muchísimo que lo pasáis genial durante el video. De hecho, yo nunca me imaginé que se había hecho en el Salón Huertano, pensaba que era una boda casi de verdad, como de algún amigo o en confianza, porque realmente parece que estáis en una boda. Sí, así es. Esa fue un poco la intención. Por eso buscamos un recinto de celebraciones. Lo que no contaba es con que iba a estar tan bien adornado. Eso realmente fue una sorpresa. Nosotros fuimos allí diciendo, vamos a ver cómo hacemos ahora para que esto parezca una boda, ¿no? Y de repente nos encontramos con un coche de boda, con orientación, con flores, con sillas, con las mesas. Y la verdad que fue estupendo. Tenía mucho susto, tenía mucho miedo y te voy a explicar por qué. Porque en aquella época empezó a hablarse de algo que era desconocido, que hoy en día conocemos por COVID-19, ¿no? Empezaba a hablar de ese tema, pero no sabíamos qué era, ¿no? Bueno, nosotros nos reunimos, grabamos el vídeo y a los cuatro días de grabar el vídeo empezó el confinamiento. El confinamiento, no te puedo creer. Sí, o sea, no nos coincidió de milagro porque aparte íbamos a retrasar la fecha de grabación. O sea, que el vídeo existe de milagro. Madre mía. Bueno, existe porque tenía que existir. Y ahora, Sergio, ¿estás en algún proyecto ya maquinando en esa cabeza? Bueno, pues digamos que esta canción de Bodorrio es como la segunda parte de una saga de aventuras cómicas, son todo de cómica y humor. Esta es la segunda entrega, Bodorrio, por así decirlo. Y ahora va a haber una tercera entrega que se llama Game Over, que se publica a finales de septiembre. Y que la experiencia ha sido brutal, ha sido preciosa. Normalmente los videoclips se graban en una jornada, en una jornada. Y Game Over, pues han sido cuatro jornadas de grabación con un director de cine. Nos fuimos a Santander a grabar en un barco pirata de 55 metros. ¿Qué digas? Sí, la verdad es que ha sido una experiencia preciosa. Hay maquillajes, hay tribus indígenas. Digamos que es como que el protagonista... ¿No hay superproducción? Sí, totalmente. Digamos que en Bodorrio se ve como el protagonista es desahuciado por la gente en la boda, ¿no? Entonces, cae en la depresión, ¿no? Y lo más fácil es haber hecho un tema de drogas, ¿no? Pero no quería bromear con las bromas. Ay, con las drogas, ¿no? Entonces, lo que quise es que caía en el consumo masivo de videojuegos, ¿no? Muy bien. Sentía todo y empieza... Quise cambiar las drogas por videojuegos y a raíz de ahí es como que un día de tanto jugar a los videojuegos ya empieza a no saber qué es real y qué es virtual y acaba metiéndose dentro de un videojuego que es de piratas. Ajá. Bueno, de más está decirte que te espero aquí para el lanzamiento del videoclip. Pues yo encantado porque para mí es un placer tener espacios como este y sobre todo los tiempos en los que corren. Y de que personas tan amables como tú y tu equipo, pues me deis cabida. Muchísimas gracias. Y para las personas que nos estén viendo desde sus casas, pues espero que les guste el vídeo, sobre todo. Que todo el mundo sepa que es una canción humorística, de humor y que no tiene ninguna otra pretensión que simplemente entretener y pasar unos tres minutos que dura lo más agradable posible. Muy bien. Pues la única pretensión que tenemos aquí también en Contigo de entretenerlos. Así que, Sergio, ha sido un placer tenerte hoy aquí. Se me despiertan muchas preguntas que hacerte, pero me las guardo para cuando vengas con el nuevo videoclip y ahí seguiremos conversando sin duda alguna. Estupendo. Pues en un mesecito nos vemos. Muchísimas gracias. Estupendo. Pues nada, mil gracias. Nos vamos con Bodorrio y ustedes. No se muevan porque este vídeo no tiene desperdicio. Se lo van a pasar genial. Y si han disfrutado el programa de hoy, pues los espero el martes que viene con más Contigo. Así que ya sabes tú que estás ahí, quédate conmigo porque contigo la vida es mucho mejor. Y nos vamos con Bodorrio.